Esta era una temporada récord a nivel turístico, ya estamos volviendo junto con el Ministro de Seguridad de Alta Gracia que hemos tenido el lanzamiento del operativo verano para el baile de Parabachasca y Calamuchita y ya el presidente de la agencia de turismo ya nos informó que está colmado de reservas ya los dos valles así que vamos a tener seguramente una temporada récord. Nosotros tenemos algunas recomendaciones que son muy importantes para hacer, no solo para las turistas sino también para nuestros cordobeses que por ahí presentamos y estamos muy relajados de vacaciones y realmente nos relajamos demasiado y no tenemos en cuenta algunos detalles en particular. Las recomendaciones que nosotros hacemos principalmente es cuando nosotros vamos a un río, a un lago que no conocemos lo ideal es consultarle a algún lugareño sobre las características del río, las características de los ríos cordobeses son muy particulares en algunos momentos van a ver que en una zona hay profundidad importante de dos metros, tres metros y que de repente a la semana ya esa profundidad no existe porque en una crecida las piedras la taparon y hay otra olla que está con riesgo, por lo tanto vamos a consultar siempre a los lugareños cuál es el mejor lugar para disfrutar del río. Vamos a tener en cuenta también que las crecidas de ríos de alta montaña son de un comportamiento severo. Como vos decías, los ríos son muy amigables, son muy bonitos en la provincia de Córdoba pero tienen una crecida repentina y un comportamiento severo entre una lluvia importante en la cuenca alta y en la cuenca media. Esto siempre lo aclaro porque muchas veces nosotros estamos en el río y no llueve en el lugar donde estamos y vamos a tener una crecida porque ha crecido en la cuenca media y ha llovido en la cuenca media y en la cuenca alta. Tenemos en Córdoba un sistema de alerta temprano muy importante, la última tecnología con estaciones meteorológicas americanas, niveles de ríos que nos van alertando con la anticipación suficiente que va a llegar la creciente. Por lo tanto, en donde estemos seguramente vamos a recibir una alerta, ya puede ser sonora con una sirena o puede ser con megáfonos de parte de bomberos voluntarios, defensa civil, policía de la provincia, ETAC, que van a ir alertando de la posible llegada de una creciente.